Mauro, a ver, no es normal, no tiene antecedentes, no ha ocurrido nunca, por lo menos en lo inmediato. ¿Qué es lo que estamos, ante qué estamos acá? ¿Hay una guerra narco? ¿Hay un error en el corte de la cocaína? ¿Qué es lo que está pasando con este caso, Mauro? Narco-venganza. Desde temprano, cuando arrancamos con el tema, en el Noti de la Gente, la frase fue narco-venganza. Alguien a propósito envenena la droga que vende un tranza de la zona, que, como dijo la vecina, todo el mundo conoce, la policía protegía, nadie lo metía a preso. ¿Con qué objetivo? Barrerlo del negocio. Mirá, si la cámara me acompaña, estamos sobre la traza del camino del buen aire, como referencia, estamos muy cerca donde está en vivo Mariano, ¿por qué uso la referencia? Porque estamos en un punto donde confluyen los cinco partidos geográficos que tienen víctimas. ¿Y por qué decimos esto, asociando con esto de la narco-venganza? Y lo dijo Cristina cuando abrimos el Noti. Ojo, que la alerta epidemiológica de la provincia, no sé si ustedes leen igual que yo, esa alerta revela que tal vez no sea el único punto de venta puerta 8 en 3 de febrero. Por eso es la preocupación. Suena como, hasta raro que te digan, el que compró que tiene la droga, suena como muy pueril, pero es decir, evitemos que se muera más gente. En realidad tienen que evitar que los narcos la vendan. Pero en este marco digo, ¿no leen ustedes que hay más puntos de venta por eso de la alerta? Mauro, primero que son cinco partidos, vos lo mencionaste. O sea, la extensión es amplia. No parece ser solamente un puesto de venta que aparte tampoco por su escala o su antecedente parece haber sido de gran importancia. La otra cuestión es que no sabemos aún toxicológicamente ante qué estamos. O sea, los análisis aún no han arrojado si se trata de cocaína en estado de máxima pureza, más de la que puede soportar una persona, o si se trata de un opiáceo de gran poderío absolutamente fatal como el que se ha mencionado en estas horas. Perdón, acaba de emitirse un comunicado. Son ocho localidades, ocho localidades. O sea, pará, si son ocho, estamos hablando de no solo un punto de venta, probablemente, ahí está la alerta, fíjate, del Ministerio de Salud. No, 3 de febrero, San Martín, Urlinga, Moroni, Tuchengó, Tigre, General Rodríguez y Moreno. Y Moreno, y Moreno. Estamos hablando, tal vez, nadie fue todo el mundo a la puerta ocho. No, estamos hablando de un corte en la distribución. Esto es un cargamento de gran importancia, con una capacidad de extenderse geográficamente en gran escala, y tiene la magnitud de un atentado. Esto tiene la magnitud de un atentado. Sí, un acto criminal. Un acto criminal deliberado. Un acto criminal masivo. Esto es un acto criminal masivo. A ver, ¿por qué? Porque nadie corta en el lugar que vende. Corregime si no es así. El narco corta en un lugar donde no puede vender porque la policía, si llega, le saca todo. Entonces, corta en un lugar y desde ahí le distribuye. Estamos hablando de en cuántos lugares la cocaína embrenada se está vendiendo hoy. Y la manipulación de esta sustancia para el mercadeo, Mauro, vos lo debés saber, tiene un control porque tienen que saber lo que venden. Esto no es casualidad, esto es intencional. Lo ha dicho el fiscal. Bueno, lo dice el fiscal general de San Martín, el doctor Marcelo Lapargo, ni bien hablamos hoy a la mañana cuando empezó esta historia, dijo esto, o la principal hipótesis es envenenamiento adrede. ¿Con qué objetivo? Después vamos a charlar más adelante sobre... Yo les dije, miren lo que les dije. La agenda narco 2021 dejó muchos caídos, mucho resentimiento y mucho ánimo de venganza. Cuando alguien se mete con el negocio narco y cuando agarrás a un pesado, también agarrás y le cortás el negocio a policías que van entongados con este pesado y después alguien se hace dueño de ese negocio, pero viene el vuelto. ¿No? Este es un poco lo que se está discutiendo hasta ahora. ¿A quién le sacaron el negocio el año pasado? ¿Quién cayó ahí? Mirá, tenés tres ejemplos. Mirá, ejemplos que se me vienen a la mente y que basta con buscar en el archivo. No estamos haciendo ciencia. Cortaron, como se dice en la jerga policial, a un tal Rengo Pacheco. Estuvimos en vivo durante dos semanas. Ahí está la imagen. ¿Se acuerdan? Cuando le hablaba a la policía, a lo guapo, lo habían buscado decenas de veces. ¿Te acordás que le dijo a la policía? En una frase le dice algo así como, pero muchachos, si tengo todos arreglados. Enojado porque lo habían detenido. Pero ojo, si dijo esa frase es porque trabajaba con la policía. Suponemos, porque si le dice, ¿por qué mañana si está todo arreglado? Trabajaba con un sector de la Buenerense. Bueno, fuera del sistema hace casi seis, siete meses. Si no tengo la fecha exacta, lo cubrimos en extenso. Me acuerdo que fuimos a los allanamientos en su casa. Después terminan matando a un policía retirado de la federal de forma mafiosa. Le dejan un cartelito diciendo, ni con 10 millones te alcanza Rengo Pacheco. ¿Por qué? Porque Rengo Pacheco dicen, vos fijate lo que hablamos. Esto es mafioso total, ¿no? Rengo Pacheco dicen que pagaba 10 millones para que le entreguen o maten a los que lo habían delatado a él. Y aparece asesinado un policía que en teoría termina asesinado por quienes habían delatado al Rengo Pacheco y lo madrugan, lo matan antes de que él los entregue. Bueno, una historia de mafia pura, digamos. A ver, ya es un escándalo la circulación de la droga, de las sustancias que conocemos, que lo que no significa que deberíamos naturalizar. Ya sabemos lo que está pasando en Rosario. Fijate la escala de lo que está ocurriendo aquí. Sí, cocaína, Paco, el Paco que revienta la cabeza de los chicos en meses. Estamos hablando que a ese drama, al que ya no le prestan atención, se suma este otro donde tenés una sustancia que, de acuerdo a lo que se está diciendo, es decenas de veces más letal que las drogas que se consumen normalmente con habitualidad. Las autopsias te van a marcar. Quiero ir al terreno, si quieren, de lo que va a pasar. En la cuestión, si quieren, penal directa, más rápida, que seguramente lo va a contar el fiscal general de San Martín, si es que vamos a hablar con él. Pero digo, autopsia es fundamental para ver de qué murió cada uno y determinar de esas 17 muertes que ya confirmamos, qué sustancia. El análisis de la sustancia, que después si vuelven con Mariano, todos conservaban, los que sobrevivieron conservaban la dosis. O sea, tenían una dosis. Agarren esa dosis, perítenla, van a saber qué es lo que le dieron. Mauro, ya volvemos. Agarren esa dosis.